En esta edición de Mundo Cristiano ¿Qué está haciendo la iglesia ante la preocupante migración hacia los Estados Unidos? Sociedades Bíblicas duplica esfuerzos para llevar la Palabra de Dios a comunidades indígenas Chile celebra 110 años de proclamar el Evangelio en todo el país Saludos cordiales, bendiciones, les saluda Horacio González Si usted está viendo Mundo Cristiano Miles de personas siguen viendo a Estados Unidos como la tierra en la que cumplirán sus sueños Pero las medidas del presidente Trump han truncado ese anhelo Ante eso, ¿cuál será el nuevo lugar del sueño americano? ¿Está la iglesia preparada para afrontar esta situación? Nuestro director Jonathan Villarreal nos presenta este interesante reportaje especial Si la economía de América Central estuviese unida, sería la sexta de América Latina Este dato alarma si tomamos en cuenta que del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras Viven 3,5 millones de personas legalmente en Estados Unidos y se calcula que el doble de manera ilegal En Estados Unidos, el estado de los Estados Unidos, donde se paga menos por hora de trabajo, paga 7 dólares 50 En el Triángulo Norte de Centroamérica, ganarse 7 dólares 50 significaría un día de trabajo Si se tuviera empleo, allá se lo ganarían en una hora y en California la hora de trabajo podría rondar incluso los 15 dólares Ganarse 15 dólares en un día de trabajo, no en una hora, en Centroamérica hoy es muy difícil Si uno ve la situación de Centroamérica, hay una desesperación, que la gente se sigue yendo aunque sea muy peligroso Honduras tiene tasas de homicidios similares a una zona de guerra La mitad de la población de Guatemala vive en pobreza Y en El Salvador, solo uno de cada 10 delitos cometidos van a juicio Motivos suficientes para huir y que llevaron al presidente Trump a tomar medidas drásticas En este momento, largas caravanas organizadas vienen hacia los Estados Unidos Sabemos que, para remover los inmigrantes ilegales de sus comunidades Ciudades mexicanas están llevándolos en buses y camiones cerca de nuestra nación En áreas donde hay poca protección en la frontera He ordenado otras 3.750 tropas para ir a la frontera sur para prepararnos para esta arremetida Si Estados Unidos ya no dejará entrar a estas personas, ¿cuál será su opción ahora? En Costa Rica la esperanza de vida es de 80 años, la tasa de mortalidad es la menor de Centroamérica Y es el cuarto país con el mejor desarrollo humano de América Latina y el Caribe Eso la convierte en candidata ideal para recibir más migrantes La situación que estamos ahora en El Salvador es que no hay mucho trabajo Pero con Duquel, ahí vamos Aquí a Costa Rica vine en primer lugar para conocer Sabía que un pueblo de Costa Rica a nivel de Centroamérica es un mejor lugar para vivir O sea, no conocía nada de Costa Rica en sí Cuando vine, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de trabajar Y al final vi que obviamente acá se gana un poquito más, a pesar de que aquí es más caro Adela y Moisés eran vecinos en El Salvador Ambos migraron a Costa Rica como una segunda opción Ya que Estados Unidos era la opción principal Tal vez me pasó por la mente Pero económicamente no existía la posibilidad Ni para irme legal, ni para viajar ilegalmente Ya que allá un coyote te puede costar entre 7.000 y 8.000 dólares Aquí uno viene con el pasaporte Y uno viene ya con su vuelo y de vuelta Y uno entra tranquilamente a Costa Rica sin mucho Moisés se ha instalado, tiene un trabajo e incluso expectativa De iniciar un negocio propio para subsistir Pues la verdad yo sí pienso echar raíces en Costa Rica Me gusta, es un país muy bonito La tranquilidad que aquí se vive creo que no la voy a llevar en mi país Sé que está mejorando pero no va a ser lo mismo que acá Es un país caro para vivir Pero la tranquilidad tiene un precio Doña Adela quiere ver a su país en mejores condiciones Y contrario a Moisés, no pierde la esperanza de regresar Yo tengo fe en mi Dios que se va a componer a El Salvador Porque qué lástima tanto joven esto, usted que trabajador, estudiante No, tranquilo, ser así en El Salvador es un delito Como ellos, 15.000 personas más de El Salvador Han visto este destino como muy atractivo para asentar sus raíces Yo diría que el gran porcentaje de la migración hoy es algo que no se elige Nadie elige migrar y esa es parte de las tristes realidades que en Centroamérica son muy muy frecuentes Las condiciones de Costa Rica son ideales para migrar 25.000 personas del Triángulo Norte han decidido establecerse en el último año Y en el proceso han puesto a las autoridades en alerta También somos capaces de verificar que en estos flujos migratorios Vengan personas de perfiles no deseados Que pertenecen por ejemplo a células terroristas Costa Rica ha hecho un esfuerzo enorme por verificar estos flujos con biometría Y estamos deportando inmediatamente a las personas que tienen estos perfiles no deseados Personas ligadas a crimen internacional, a tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico Hemos hecho un esfuerzo por en conjunto con otras policías nacionales Y el organismo de investigación judicial y la fiscalía Por judicializar rápidamente estos casos y poder hacer una detección temprana de estos perfiles Somos capaces de detectar en nuestras fronteras personas que tienen esos requerimientos especiales y diferentes Somos reconocidos a nivel internacional por nuestra forma de trabajar los derechos humanos Y también estamos diseñando mecanismos fuertes de detección de personas de perfiles no deseados Así que creo que ambas formas de trabajar nos han dado buenos resultados El gobierno está tomando decisiones para mitigar ese flujo de personas Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Rodolfo Sáenz es el representante misionero de la Asamblea de Dios en Costa Rica Durante años ha trabajado de cerca con la Alianza Evangélica y es claro en reconocer la realidad Somos conscientes desde la misma Alianza Evangélica Costarricense Las organizaciones que conformamos la Alianza, las asociaciones Somos conscientes y en algunos casos tenemos algún tipo de organización pero no muy funcional Sin embargo ha llegado el momento cuando la presión es fuerte Día a día están llegando a nuestro país personas en busca de refugio, en busca de ayuda, en busca de nuevos horizontes Pero aunque la realidad es abrumadora y faltan las estrategias para atender a estas personas Hay un deber que no podemos evitar Al que tiene necesidad le demos, al que está enfermo que lo visitemos Al que está privado de libertad que lo atendamos, que lo ayudemos, que lo visitemos El necesitado necesita ver el amor de Dios a través de las personas que conformamos hoy la iglesia Carlos Sandoval es catedrático de la Universidad de Costa Rica y al mismo tiempo trabaja con el Movimiento Jesuita por el Migrante Su visión es muy clara, al migrante se le atiende y luego se le pregunta Que desde las iglesias tenemos un enorme reto de conectar la fe y los textos bíblicos con la realidad Y no hay, diría yo, mejor situación hoy para traer la fe religiosa a la vida cotidiana Que la migración, hoy abrirle la puerta al forastero En Costa Rica tienen clara la situación de privilegio que los hace ser atractivos Y aunque están preparados para atenderlo, no hay claridad de las verdaderas repercusiones Pero algunos sectores de la sociedad sí han puesto un norte para atenderlo Amor en lugar de odio Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano Dos organizaciones al sur de América trabajan para hacer llegar la palabra de Dios A zonas vulnerables en dos países diferentes Al volver de la pausa, se lo contamos Usted tuvo un pulso público con Fidel Castro No se pierda nuestra entrevista en exclusiva con Luis Palau Dos ediciones especiales con el evangelista más reconocido de Latinoamérica A partir de este 23 de noviembre por Enlace Nuestro canal de Youtube o en nuestro sitio web MundoCristiano.tv Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro Donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro Y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro Donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro Y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Usted está viendo Mundo Cristiano Una organización cristiana en Perú se unió a sociedades bíblicas Para trabajar en un programa masivo de educación bíblica Para los niños de escasos recursos Con el deseo de aportar a la formación integral de niños de escasos recursos económicos en Perú La ONG cristiana Child Care Worldwide Con el apoyo de la sociedad bíblica peruana Realiza la entrega de nuevos testamentos en zonas marginales de Lima Uno de los aspectos más importantes para nosotros Es no solamente la provisión de alimentos o de su educación Pero si no es la formación espiritual de cada uno de estos niños Y entendemos que la palabra de Dios es sumamente importante Es lo más importante para que ellos puedan no solamente conocer a Dios Pero luego poder seguirle día a día Y una de las cosas que hemos podido lograr junto con la sociedad bíblica peruana Es obtener una copia del Nuevo Testamento De la Nueva Traducción Viviente para cada uno de nuestros niños El objetivo es que los niños a través del Nuevo Testamento Nueva Traducción Viviente Conozcan a Jesucristo y sus vidas sean transformadas Este programa es de alto impacto Por esto que no es una sola vez que escuchan Si no están siendo formados en la palabra de Dios Y a través de este conocimiento Los niños van adquiriendo valores bíblicos Y esos valores bíblicos es lo que les va a ayudar para su formación Durante toda su vida Los menores de Carabahillo Zona periférica de la capital Están agradecidos con el apoyo que se les brinda Ronald nos contó algo de su rutina cuando llega a las reuniones Me siento muy contento A veces cuando vengo temprano Ayudo a ordenar acá para estar cómodos Y aprendo sobre la Biblia La palabra de Dios Y un libro que nos han dado los hermanos para poder leer Él nos relató lo que aprendió por medio de la palabra de Dios Así que si elijos libertades seréis verdaderamente libres Eso me enseña que el Hijo es Jesucristo el Hijo de Dios Y que si Él te perdona todos tus pecados Si le rezas y le pides perdón Y Él te perdona Eres verdaderamente libre Y puedes volver a nacer espiritualmente El programa dirigido a los niños Incluye la presentación de títeres Y la entrega de una comida Contribuyendo con su alimentación física y espiritual Avanzando espiritualmente también No solamente físicamente Estudiando la palabra, escurriñando cada vez Y también que leamos su palabra Porque es bueno leer Porque es la palabra verdadera del Hijo de Dios La sociedad bíblica peruana Planea distribuir 100.000 nuevos testamentos en el Perú Y a nivel de Latinoamérica La meta es distribuir un millón de nuevos testamentos Rosana Zapata desde Lima, Perú Para Mundo Cristiano De 108 grupos étnicos en Colombia Hay 66 lenguas vivas hablantes La sociedad bíblica de Colombia Viene trabajando por varios años En la traducción de la palabra de Dios Pero solo el 40% Han podido conocer parte de ella En su propia lengua Es por esta razón Que se ha intensificado el trabajo De traducir la Biblia De forma escrita y en audio En su dialecto Con el conocimiento de la importancia De las lenguas indígenas Que hacen parte para el patrimonio cultural La sociedad bíblica colombiana Ha adelantado dos traducciones A las lenguas para los indígenas La Guayú y la Nasa Estamos terminando el Antiguo Testamento De la Comunidad Paez O de la Comunidad Nazayúwe Tú sabes que han transcurrido 12 años Con un proyecto de más de 2 mil millones de pesos Y estamos para terminarlo Luego estaremos revisando el Nuevo Testamento Para poder hacerle la primera Biblia Completa de una tribu indígena En Colombia existen alrededor de 80 lenguas indígenas Aún existentes Desafortunadamente muchas han desaparecido A través del tiempo Y hasta el momento Ninguna de las comunidades indígenas De nuestro país Cuentan con una Biblia completa En su propio idioma Acabamos de terminar la traducción del creol El Nuevo Testamento del creol El Nuevo Testamento del creol Es la lengua que hablan los raizales en San Andrés ¿Quiénes son los raizales? Son el grupo que nacieron, se levantaron Pero ellos tienen, no es español Ellos hablan una propia lengua ¿Verdad? No es inglés, no es francés Pero es una lengua especial de ellos Y con la ayuda de la Sociedad Bíblica Unida Pudimos terminarlo Y esta semana pasada Se hizo el lanzamiento a nivel de toda la isla Para que ellos tengan la oportunidad de verlo Y es que para la Sociedad Bíblica Este trabajo que viene realizando En cuanto a la traducción se refiere Requiere de recursos Tanto humanos, tecnológicos, entre otros Y para esto, más o menos Tardan 12 años Para poder entregar la traducción completa de la Biblia ¿Cómo ayudar a que las entidades indígenas Puedan tener la oportunidad De poder tener el Nuevo Testamento en su propia lengua? Y la primera instancia es Grabar los Nuevos Testamentos Para que ellos puedan escuchar la palabra Puedan ser desafiados a conservar su lengua Pero de igual manera es la oportunidad Para poder no echar al olvido su lengua Sino que las nuevas generaciones Tengan la oportunidad de oírla, hablarla Y poder disfrutar de esta bendición Y es que conscientes del poder transformador De la palabra de Dios En las comunidades indígenas Es que se ve la urgencia espiritual Para que puedan dar un paso al camino de Jesucristo Sabes que han transcurrido 12 años Con un proyecto de más de 2 mil millones de pesos Y estamos para terminarlo Luego estaremos revisando el Nuevo Testamento Para poder hacerle la primera Biblia Completa de una tribu indígena Y el segundo proyecto es Los Guayú Estamos en un 70% de la traducción Y también es la oportunidad De poder desafiarles Porque ese es un grupo mayoritario Más que los países en el país Estoy diciendo hermano, hermana Es una bendición estar contigo Y que Dios te bendiga de una manera muy especial Una buena noticia que podrá tener muy pronto Esta población indígena Es que podrán recibir la traducción de la Biblia En su propio idioma Desde Bogotá, Colombia Angélica Pacheco Mundo Cristiano No se olvide de buscar nuestras noticias En mundocristiano.tv Hacemos una pausa Y ya volvemos Usted tuvo un pulso público Con Fidel Castro No se pierda nuestra entrevista En exclusiva con Luis Palau Dos ediciones especiales Con el evangelista más reconocido De Latinoamérica A partir de este 23 de noviembre Por Enlace Nuestro canal de YouTube O en nuestro sitio web Mundocristiano.tv Donde quiera que estés Mundo Cristiano Te acompaña a través de YouTube Disfruta de tu tablet o smartphone De nuestra edición estelar Reportajes especiales Y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también Te contamos El resto de la historia En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara De tu noticiero favorito Dale un vistazo A nuestras fotos Y videos exclusivos No olvides darles like Comentarlos Y repostearlos Además Sigue nuestras historias Búscanos como ArrobaMundoCristianoTV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta El resto de la historia Mundo Cristiano También te informa En 140 caracteres Reportes en vídeo Está azotando en estos momentos La isla de Cuba Sobre todo Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia Alrededor del mundo Te invitamos a interactuar con nosotros Síguenos como ArrobaMundoCristiano Gracias por continuar con nosotros En el año 1909 Surgió en Chile Un gran avivamiento Pentecostal El movimiento evangélico Chileno Conformado por diferentes Denominaciones Ha impactado Desde entonces A la sociedad chilena Y este año Celebró en unidad 110 años de bendición 110 años de bendición Más de 110 cultos simultáneos De celebración A lo largo de todo el país Marcaron un nuevo aniversario Del avivamiento Pentecostal Chileno Hecho histórico Ocurrido hace 110 años Y que este 2019 Se conmemoró En un espíritu De fraternidad El evento Unidos para agradecer 110 años de bendición Organizado por la Unión De Iglesias Pentecostales De Chile UNIPECH Convocó Según los organizadores A cerca de 80.000 hermanos Y hermanas De diferentes Denominaciones Herederas De este movimiento Evangélico En 1909 La llama pentecostal Encendió la misión De la iglesia evangélica Abarcando todo el territorio En las calles En cárceles En hospitales En los barrios Populares Y en cada pueblo De Chile Hay una iglesia Pentecostal Que lleva la esperanza De salvación Y la convicción De un Dios Que salva Y hace milagros Los que trastornan En el mundo entero También están acá También están acá La iglesia debe trastornar ¿Acaso no hemos Revolucionado En los hospitales? Porque el doctor Sale ahí Al pasillo Y dice No es caso No hay nada que hacer No hay nada que hacer Aluguay Yo de mal Y dice Mientras no diga La última palabra ¡Cuántas horas De hospitales Y clínicas Lo hemos revolucionado Por la fe Con la fuerza de la predicación callejera, la perseverancia y el poderoso respaldo de Dios a su palabra, Chile se convirtió en una nación donde cerca del 20% de la población es evangélica y en la que el 80% de los cristianos son miembros de una iglesia pentecostal. ¿Quién puede ayudarles? El Señor. ¿Y quiénes pueden llevar la palabra? Somos nosotros los evangélicos. Así que con alegría las iglesias pentecostales, día tras día, llevamos una palabra allí a la calle, por doquier. Donde menos se imagine, allí hay un pentecostal predicando una palabra que lleva al corazón triste, al corazón amargado, lleva un gozo, una esperanza que nos levanta. Ahora, gracias al Señor, podemos pararnos en cualquier lugar y poder decir que el Señor es nuestro ayudador y que Dios tiene bendecido a nuestro país porque hay alguien también que siempre está en medio nuestro. El 110 aniversario de los pentecostales fue una oportunidad de recordar aquellos difíciles primeros años, agradecer lo que Él está haciendo en la actualidad y pedirle a Dios que siga respaldando la obra que comenzó el siglo pasado con la fe de unos pocos. Para nosotros ha sido de un gozo, de una alegría muy inmensa, de ver que en todo Chile, de Adariga hasta Puerto William, las iglesias se reunieron para poder celebrar algo tan importante de poder cantar nuestras alabanzas, de reunir al pueblo, de dar la gloria a Dios, de decir aleluya. Bueno, yo creo que el evento lo dice por sí solo, derribar murallas que nos han separado durante años los evangélicos y que seamos unos en Cristo y que como organizaciones trabajemos juntos. Siempre el anhelo de la Iglesia y de Cristo es que seamos unos solos en el Señor. En la ocasión se reconoció a pastores y obispos que, aún de avanzada edad, son testimonio viviente del servicio generoso que realizan los pentecostales. También van a entonar junto a los hermanos evangélicos cantos típicos y darle las tres glorias a Dios como lo hacen los creyentes chilenos desde hace 110 años. Desde Santiago de Chile, en los 110 años del movimiento pentecostal, en nuestro país, informó para Mundo Cristiano, el periodista Israel Vilches. La próxima semana tendremos una edición bastante especial. Conversamos en exclusiva con Luis Palau y nos contó muchas cosas interesantes. No se lo pierda. Nos vemos hasta entonces y bendiciones. No se lo pierda. No se lo pierda. Nos vemos. No se lo pierda. Nos vemos. No se lo pierda.